Cuando usted o alguien que conoce se vea involucrado en un serio accidente, llame a Thresh Law Group, sus abogados de lesiones personales. Recuerde que las compañías de seguro cuentan con abogados al lado de ellos. Usted debe hacer lo mismo. Usted es la víctima y tiene derechos. Una lesión personal podría afectarlo por el resto de su vida. Usted puede ser compensado por lesiones, daños, pérdida de salario y cuidado médico. Llámenos a Thresh Law Group para una consulta gratis. Si no ganamos, no cobramos.